Ya, buenas noches. Me toca a mí, estoy en celular, así que como me toca hablar, me voy a hablar un poquito. Bueno, mi nombre es Jaqueline Montediocan, me toca manifestaciones clínicas de la trombosis venosa profunda y mi tiempo es de cuatro minutos. Bueno, en cuanto a las formas clínicas de la trombosis venosa profunda, esta puede variar. Puede ser desde asintomática hasta presentarse con grados variados de asintomatología. Entre ellos tenemos al edema unilateral, en donde nos dice que al principio va a tener un edema con fobia y después este puede ser duro. Este edema, o sí, esta característica es que siempre los diámetros de las pantorrillas de los muslos van a ser diferentes y por ejemplo en los metanálisis se ha visto que el diámetro de la pantorrilla, las personas que tienen estas diferencias del diámetro de la pantorrilla tenían el doble de probabilidades de tener trombosis venosa profunda. Además van a presentar calor unilateral, sensibilidad, eritema, dolor y sensibilidad a lo largo del trayecto de las venas afectadas. Va a haber, como vemos en la imagen, el borramiento de los relieves y protuberancias óseas o de los pliegues cutáneos y también puede haber, por ejemplo, venas superficiales dilatadas o un cordón venoso palpable ocasionalmente. También, por favor. Pero toda esta sintomatología también la podemos ver acompañada de múltiples signos y pruebas que podemos realizar. Aquí les presento el signo de Aulo, que es el dolor a la compresión de la masa muscular contra el plano óseo, como se ve en la imagen, haciendo esto a la musculatura. También tenemos el signo de Nohoff, en donde se produce infiltración, infiltración o sensibilidad a nivel de los gemelos, a la palpación. Y tenemos el signo de Homans, que es el dolor en la parte alta de la pantorrilla al realizar esta dorsiflexión que se ve en la imagen forzada. Espere un ratito, ponga la imagen donde estaba la primerita imagen que una persona estaba de espaldas, la pierna, por favor. Ya. Eso no es una trombosis de noza profunda, es una secuela post-trombótica. Sí, seguramente no es una secuela post-trombótica. Hay hiperpigmentación, hay cambios tróficos en la piel, se ve un edema antiguo. Eso es una secuela post-trombótica. Una trombosis de noza profunda y usted tenía trombosis de noza profunda, no secuela post-trombótica. Hay un montón de fotos de trombosis de noza profunda. Sí, en la trombosis de noza profunda no encuentra cambios tróficos. Solo encuentra edema, a veces se ven venas colaterales visibles, como está obstruida profunda, se dilatan esas venitas. ¿Estamos claros? Algunas venitas que son microscópicas se hacen de un milímetro, tres milímetros y con eso ya se les puede ver. Sigan. Ya. Bueno, me quedé, les decía que el signo de Homas, que bueno, este dolor al realizar la dorsiflexión forzada del pie. Por favor, dime la sensibilidad y la especificidad del signo de Homas. Son bajos, son bajos. En realidad, nos dice que la exploración física en sí, un poco de predictores independientes de la trombosis venosa profunda. Sí, más o menos de un porcentaje aproximado, porque usted está obligada a saber esto. Los demás compañeros no, usted sí. Ya, en cuanto al signo de Homas tiene una especificidad muy baja, es más, yo leí que menos del 30% de pacientes presenta un signo de Homas. Así que. Ya, listo. Entonces, por favor, olvídense de signo de Homas. La especificidad es menos del 30% o la sensibilidad del 60-70%. Sí, es por la especificidad. Es poco específico. Si tiene un grado de la musculatura de la pantrilla, dolor. Si tiene un quiste retrogenicular, le da dolor y maniobra de Homas. Igual, positiva, signo de Homas. Si tiene una celulitis, igual le va a dar. Si tiene una ericipela, igual le va a dar. Si tiene un traumatismo menor por un hematoma o un hematoma, igual. Listo. Así que, no vale. Y muchos médicos, lo único que saben de Homas, es mejor el score de Wells cuando hay sospecha. Siga. Ya, doc. Siguiente, por favor. También tenemos el signo de Rosenhan, que era el dolor a la extensión pasiva del pie en 45 grados o menos. No encontré como si en sí el signo de Rosenhan, pero les puse la extensión pasiva del pie. Y por último, bueno, les puse como para saber la prueba de Longwenberg, que es algo que no se debe hacer. Está contraindicado, ya que puede ser causa de tromambolismo, que es esta prueba en donde se le insufla el esfingomonómetro a los pacientes en ambas piernas para ver a qué milímetros de mercurio produce dolor. Pero está, está completamente contraindicado. Y ya, doc. Eso para saber y tener en cuenta. Gracias. Pamela, ¿no? No, Jacqueline Montes de Ocado, que estoy en el celular. Gracias. ¿Me pueden decir, por favor, si se ve? Dice, mira, May. ¿Y me escuchan? Muy bajo, May. Ahí, tal vez. Trata de acercarte un poquito más. Ahí. Bueno, May de Moya voy a exponer sobre el score de Wells en trombosis venosa profunda y un ejemplo de su aplicación. Mi tiempo es de cuatro minutos. Bueno, el score de Wells no es más que un... es un índice que nos ayuda a descartar la trombosis venosa profunda. Es un estimador de la probabilidad pre-test de padecer esto. Esto se le debe aplicar a todos los pacientes que tengamos sospecha de trombosis venosa profunda. Consta de ocho ítems, entre los cuales tenemos parecia y parestecia o inmovilidad ortopédica reciente en miembros inferiores, postración en cama por más de tres días o una cirugía mayor en las cuatro semanas previas. Sensibilidad localizada en el sistema venoso profundo como es de la ilíaca femoral y la popidla femoral profunda. Tumefacción en todo el miembro inferior. Tumefacción localizada en la pantorrilla. El perímetro debe ser medido 10 centímetros debajo de la tuberosidad tibial y esta debe ser mayor a 3 centímetros de la pierna sana o la contralateral. Aquí tenemos la tuberosidad tibial en donde es el salidito que tenemos debajo de la rodilla. Un edema con fobia mayor en la pierna asintomática, venas superficiales colaterales, no varicosas, cáncer activo o tratado dentro de los seis meses previos. Todos estos tienen el valor de un punto. Pero la posibilidad de otro diagnóstico diferencial como quiste de Bacher, celulitis, trauma, nos resta dos puntos. Para cuantificar más de tres puntos nos da un riesgo elevado del 75%. De uno a dos puntos un riesgo moderado de 17%, menos de un punto un riesgo bajo de 3%. Esta prueba tiene una sensibilidad y especificidad del 75%. Aquí tenemos el ejemplo de su aplicación. Perdón. Es un paciente varón de 58 años que tiene antecedentes como factores de riesgo de hipertensión arterial y fumador. Se le realizó una gastroctomía hace dos semanas. Esto es una cirugía mayor que aquí viene como uno de los puntos. Que acude con un cuadro de dolor de miembro inferior derecho. Este miembro inferior se va a ver aumento de volumen duro, edema y fobia. Para que el valor del edema o tumefacción sea un punto positivo debe ser mayor que el miembro no afectado. En este caso el miembro no afectado es el izquierdo y dice que se ve edema, pero en menos cuantía que el miembro inferior derecho. También presenta fobia en la pierna sintomática. Nos da un valor de tres puntos, entonces tiene una probabilidad alta de un 73%. ¿Listo? Gracias. ¿Cuánto tenía este paciente? Perdón, Doc. La derecha. ¿Cuánto tenía este paciente? ¿Cuánto tenía el score de vuelos? 73%. Porque era un riesgo elevado, tenía tres puntos positivos. Perfecto, entonces esto vamos a ver varias veces y que no nos vamos a defender en esto. Buenas noches con todos, doctor. Compañeros, soy Mayico Naranjo. Mi tiempo es de cuatro minutos y mi tema es ecografía, las características de trombosis aguda y crónica. Pues bien, la ecografía tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta, como ven, del 89 al 96% la sensibilidad y del 94 al 99% la especificidad. La, el Instituto Americano de Ultrasonidos en Medicina mencionaba algunos lugares o regiones en donde debemos realizar esta ecografía en caso de trombosis venosa profunda. En el caso de una región corporal inferior, se toma en cuenta la vena femoral, la vena safena, principalmente la mayor, la vena popitia, y tomando en cuenta la unión que tiene la vena femoral con la vena safena mayor. En el caso de que se realice un ecodoppler, se puede también incluir lo que es la vena ilíaca externa. Luego tenemos la región corporal superior. En esta se debe incluir lo que son la vena yugular, subclavia, axilar, braquial, cefálica y basílica. Entonces aquí justamente vemos una ecografía tanto modo B como modo doppler color. Es una vena femoral de un paciente normal. Es principalmente para la técnica porque va a realizarse con compresión y sin compresión. Entonces en el modo B tenemos a la vena femoral sin compresión y cuando la realizamos compresión, como vemos, se va a colapsar por completo, se va a perder el lumen de la vena. Igualmente lo vamos a confirmar con lo que es el doppler color. Al momento en que no existe compresión, existe flujo sanguíneo, pero cuando nosotros le presionamos, le comprimimos, se pierde completamente el flujo sanguíneo. Entonces, las características de la trombosis aguda es principalmente el aumento del tamaño de la vena. Esta se va a encontrar distendida. También va a perder la característica antes mencionada, que es la compresión. Si se comprime, no se va a colapsar como tal la vena. También puede presentar lo que es una alteración en el flujo sanguíneo. En el caso del trombo, este se va a presentar de manera ya sea hipoecoico o anecoico. Esto quiere decir que se va a presentar como la sangre. Y en algunos casos se puede encontrar lo que es el fenómeno del trombo flotante, es decir, de que no está adherido a la pared. Aquí vemos la imagen de una ecografía en modo B, donde visualizamos la vena femoral común sin compresión y con compresión. Entonces, cuando nosotros comprimimos, lo normal era que se pierda básicamente la luz, el lumen. Pero en este caso, al presentar un coágulo, la trombosis venosa profunda no se cierra por completo la vena. En este caso, en cambio, vemos la trombosis venosa profunda con un trombo flotante. Luego tenemos a la trombosis crónica. Las características de ella es que la pared del vaso va a estar muchísimo más engrosada. El lumen va a estar en gran cantidad reducido. El flujo puede estar ya sea presente o ausente. Además, va a presentar colaterales venosas. Y en muchos de los casos, el trombo va a estar adherido a lo que es la pared. Aquí vemos una ecografía Doppler, en el cual muestra una trombosis venosa profunda crónica o antigua, junto con la presencia de colaterales venosas. Y en cambio, aquí observamos una vena en la cual está adherido un trombo a la pared. De allí que disminuye el lumen de la vena, se cambia el flujo y eso sería todo. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo se vería una trombosis aguda en definitiva? Así en resumen, una trombosis aguda, ¿cuál es la diferencia con una trombosis crónica? Ya, una de las maneras de determinarlo es el trombo, porque el trombo en el caso de la aguda va a estar más hipoicoico, anicoico. En el cambio de la crónica va a estar aún más ecogénico, es decir, hipoicoico, hiperecoico. También, en el caso de la compresión, no va a presentarse los dos la compresión, pero en el caso de la aguda no va a estar tan disminuido el lumen del vaso, no va a estar como tal reducido su flujo sanguíneo. En el caso de la crónica, sí, por eso es que ya va a presentar colaterales venosas. Bueno, entonces, estamos claros, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, sigamos. Eso llevaremos adelante, no se preocupen mucho de esto, porque vamos a avanzar rápido. ¿Cómo se llama el doctor que expuso? Michael Naranjo, doctor. Ya, listo. Sí, se ve mi pantalla. Sí, sí, se ve. Mi nombre es Daniela Nicololde y mi tiempo es de cuatro minutos y les voy a hablar acerca de las recomendaciones para investigar etiología en trombosis venosa profunda de causa no conocida, pero está enfocada en pacientes con sospecha de hipercoagulidad. Entonces, tenemos los pacientes con trombosis venosa profunda de causa no conocida que van a tener sin antecedentes familiares, que son menores de 45 años, trombosis venosa recurrente, trombosis múltiple o en sitios iniciales, y con antecedentes familiares o factores desencadenantes débiles, que son mujeres en edad fértil, tratamiento hormonal, familiares con historia de trombofilia o trombosis venosa profunda, y factores desencadenantes débiles o lo que es más una historia familiar, que son los factores desencadenantes débiles, desde un reposo en cama más de tres días, cirugía menor o terapia de reemplazo hormonal. Situaciones en las que no se recomienda realizar los estudios de trombofilia, que van a ser estos durante la fase aguda del tratamiento con anticoagulantes, también durante el embarazo o el aborto espontáneo, porque aquí los niveles de la proteína C y la S, los cuales se investigan en trombofilia, se van a encontrar disminuidos. Y también durante el uso de anticoagulantes, es donde no se recomienda realizar los estudios de trombofilia. Las pruebas de trombofilia que se deben solicitar son en la evaluación final, perdón, en la evaluación inicial y la evaluación secundaria, que aquí tenemos lo que es la mutación del factor B-Leyden y la mutación de la protrombina y también los anticuerpos fosfolipídicos. Y tenemos que saber que la mutación del factor B-Leyden y la mutación de la protrombina son únicas pruebas que se pueden realizar tanto en la fase aguda como en la fase crónica. Y los anticuerpos antifosfolipídicos, estos se van a realizar más lo que es en la fase aguda. Y en la evaluación secundaria tenemos la antitrombina 3, la proteína C, la proteína S, también la homocisteína y más la vitamina B-C. Entonces, para la evaluación inicial, ¿qué vamos a hacer? Se van a hacer... Se van a hacer estudios... ¿Me escucha? Sí, le escucho. Tal vez pacientes que tengan defectos en los factores de coagulación, pueden ser incluso adultos también mayores. Por favor, ¿me puede repetir? Pacientes que tengan algún tipo de defecto en los factores de coagulabilidad y estos también pueden ser incluso pacientes adultos mayores. ¿Pero en quiénes precisamente va a permitir las pruebas de trombovídea? En pacientes que tienen antecedentes familiares de trombofil. Perfecto. Pero otra característica más importante, en general, que sean mayores o menores de 45 años. Carolina Gómez. Menores de 45 años. Esto es importantísimo. Entonces, de un paciente menor de 45 años, usted va a sospechar de una trombofilia. Es decir, de un desorden de la coagulación. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las tres primeras pruebas que piden? La persona que está exponiendo, ¿cómo se llama? Daniela Nicolaldi. Daniela Nicolaldi. Listo, Daniela. ¿Cuáles son las tres pruebas primeras que tiene que pedir? En la evaluación inicial, lo que es la mutación para el factor B-Laden, la mutación de la protrombina y los anticuerpos fosfolipídicos. Perfecto. Entonces, la protrombina, anticuerpos fosfolipídicos y mutación del factor V de Leib. Las mutaciones puede pedir al mismo momento. ¿A quiénes va a estudiar? Al que no tiene una causa conocida o que la causa fue muy débil como para causar una trombosis. Es decir, no estuvo operado, solamente le operaron del brazo y por una cirugía de brazo le dieron una trombosis donde no se propone en la pierna. El paciente no estuvo encamado ni nada. ¿Listo? Ya. ¿Quién se... Perdón con su presentación. También hay casos especiales en los que se van a... En donde se sospecha de la trombofilia que serían trombosis venosa masiva en miembros inferiores y esto se refiere a que va a afectar a muchas venas del sistema venoso profundo y también además al sistema venoso superficial que están comprometidos. Y también puede ser en trombosis portal, esplénica y hepáticas, también en venas cerebrales y en historial de necrosis incluida por warfarin. Y eso es todo. Por favor. Sigan nomás. Sigan. Ya. ¿Listos? Aquí me toca. Buenas noches, doctor, compañeros. Mi nombre es Saludad Pazmiño y les voy a hablar sobre las recomendaciones para investigar TBP de teología no conocida enfocado en pacientes con cáncer. Sí, entonces se dice que aquellos pacientes que tengan una TBP de causa no conocida, estos van a ser como que un factor o un índice para darnos un origen a un cáncer. Las manifestaciones trombóticas pueden preceder el diagnóstico de cáncer en meses o años y se pueden presentar con la siguiente clínica, ya sea como trombosis venosoprofunda idiopática, tromboflevitis superficial migratoria, la coagulación intravascular diseminada, microangiopatías trombóticas y la trombosis arterial. Bien, entonces lo que acá también nos dice es que si nos debemos enseñar en la búsqueda de esto, ya que muchos de los pacientes que presentan TBP tienen un alto índice de una neoplasia oculta, cerca del 7.5% comparado a aquellos que tuvieron una TBP secundaria o que han presentado factores de riesgo. También se habla que los pacientes que tienen TBP bilateral o TBP recurrente tienen un mayor riesgo, ya que esos pacientes que manifiestan inicialmente una TBP idiopática y no presentan ninguna otra manifestación de enfermedad neoplástica son los candidatos ideales para la búsqueda de un neoplasma oculto. Entonces, ¿cómo nosotros debemos seguir una guía si tenemos un paciente que no tiene factores de...? Conviento de neoplasia y neoplasma. No tiene ninguna relación. Neoplasia, por favor. Cáncer. Ya. No sé dónde sacó neoplasma. Ya. Y nosotros lo que debemos seguir es si tenemos un paciente que tiene una TBP y es idiopática y este sea mayor a lo que es 45 años, no tiene antecedentes de trombofilia, lo primero que debemos sospechar es de una malignidad. Es importante que nosotros realicemos una historia clínica eusastiva donde realicemos el examen físico evaluando mamas, tacto rectal, ginecológico como el PAP test en el caso de las mujeres y en el laboratorio lo que son exámenes de rutina como hemograma, función hepática, renal, orina y velocidad de vitro sedimentación. Igual que en la imaginología podemos pedir una RX de tórax y un ataque de abdomen. Si estos exámenes de rutina se encuentran dentro de los normales, nosotros podemos solicitar lo que son marcadores tumorales como es el CEA y el CEA 125. Sin embargo, el 25% de los pacientes no presentan una tasa elevada de marcadores tumorales, pero sí presentan un cáncer. Entonces, como conclusiones, vamos a decir que hoy en día se asocia la TBPI idiopática con alta incidencia de cáncer oculto. Es un fenómeno trombótico que puede ser un marcador de neoplasia oculta y uno de cada 10 pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, aparentemente idiopática tiene un cáncer oculto y es importante buscar en la historia clínica, en el examen físico que incluye el tacto rectal, el examen ginecológico y mamario, en el hemograma, la velocidad de sedimentación, la función renal, hepática, el examen de orina y la radiografía de tórax y posterior a este lo que son los marcadores tumorales. Y si los estudios son negativos, el riesgo de neoplasia persiste en los dos primeros años y luego el diagnóstico de enfermedad... Se repite en seis meses. Sí, doc, estos exámenes se los repite en seis meses. Sí, yo lo escuché en dos años. No, el riesgo va a persistir hasta luego de dos años. Eso sí, pero los exámenes les repite todos, colonoscopía, sangrícula TNS, radiografía de tórax, a veces tomografía, si tiene antecedentes de tabaquismo, por ejemplo, o antecedentes de cáncer familiar de un cáncer de colon. Bueno, con eso es importante. ¿Listo? Repetir. Ya, sí. Eso. Buenas noches, doctor, compañeros. Mi nombre es María. ¿Cómo se llama el compañero que expuso la parte de... Repíteme el nombre del compañero que expuso el... No, no se le escuchó lo que dijo. El nombre del doctor que expuso sobre los hallazgos ecográficos. La doctora que expuso sobre hiperpobulabilidad. Daniela Nicolal, de doctor. Puede continuar, doctor. Buenas noches, doctor, compañeros. Mi nombre es María José Pasquera y mi tiempo es de cinco minutos. Les voy a hablar sobre el tratamiento farmacológico anticoagulante. Entonces, lo he clasificado como anticoagulantes orales y parenterales. Entre los anticoagulantes orales tenemos a la warfarina, en el cual su mecanismo de acción es que va a impedir la formación en el hígado de los factores activos de la coagulación, como son el 2, el 7, el 9 y el 10, mediante la inhibición de la gama carboxilasa, de la gama carboxilación de las proteínas precursoras mediada por la vitamina. Entre sus características es que tiene un tiempo de vida media de 25 a 60 horas. Su excreción es por la orina y por eso. Este se va a utilizar en la troma embolia venosa, en las cirugías ortopédicas y ginecológicas, el isquemia coronaria, en el infarto agudo de miocardio, fibrilación auricular y la embolización sistémica. ¿Cuál es su dosis? Es de 2 a 5 miligramos día, de 2 a 4 días, seguido de 1 a 10 miligramos día. Tanto el ribaroxaban como el axaban inhiben el factor 10A libre asociado al coágulo. Esto va a dar como resultado una reducción de la formación de la trombina y asimismo se va a reducir la agregación plaquetaria y la formación de la fibrina. Perdón que te corte, pero no estás compartiendo. No se ve. No está mostrando el diapositivo. Cambias los diapositivos. Ahí es que no me sabe dejar poner modo presentación. Ahí sí se ve mi segunda diapositiva. Sí, sí está la segunda diapositiva. Entonces, como les decía, estaba en el mecanismo de acción del ribaroxaban y el axaban. Estos van a inhibir el factor 10A libre asociado al coágulo, lo que va a dar como resultado una reducción de la formación de la trombina. Asimismo, se va a suprimir la agregación plaquetaria y la formación de la fibrina. Las características del ribaroxaban es que se unen un 80% a las proteínas, su tiempo de vida media es de 7 a 11 horas, su actuación máxima está en el estómago y se excreta por vía renal en un 1 tercio. Las características del apixaban se unen un 50% a las proteínas, su tiempo de vida media es de 1 a 3 horas y se excreta por vía renal en un 27%. Estos fármacos se van a utilizar en la trombosis venosa profunda aguda, en la embolia pulmonar, en la cirugía de válvulas cardíacas mecánicas. Ahora, la administración del ribaroxaban, su dosis terapéutica va de 20 miligramos una vez al día, pero se va a reducir a 15 miligramos una vez al día cuando el calcio se encuentre en un valor de 15 o 50 mililitros por minuto. La dosis de la pesada... Ahí tenemos mucha confusión. Bueno. ¿Por qué? No le veo. No es el calcio, definitivamente. ¿Sí? Tiene que ser el aclaramiento de creatinina y tal vez estaba aclaramiento la mayúscula y la C de creatinina y eso ya hemos conversado. O sea que si te puso tensión no tenía que haber puesto, no tenía que haber tenido esa equivocación, doctor. ¿Sí? Ya. Y esa es la dosis terapéutica para mantenimiento porque la dosis para inicio es de 15 miligramos dos veces al día. ¿Listo? Y eso de 15 a 50 es un poco controversial. No es tanto así. Así que olvídense de esto. Lo único que tienen que saber es que cuando hay ajustes, que se tiene que hacer ajustes cuando hay un aclaramiento menos de 40. Pero no nos vamos a concentrar en esto para nada. Lo único que quiero que sepan es sobre las heparinas de bajo peso molecular, que eso sí van a manejar ustedes. Cuando hay heparinas de bajo peso molecular, la dosis se deduce a la mitad del 50%. ¿Listo? Ya. Continúo. La dosis de la pixaban es de 5 miligramos. No, no estamos con las dosis de la pixaban. Ok. Entonces continuamos con los anticoagulantes parenterales, que es la heparina de bajo peso molecular o también llamada noxaparina. Su mecanismo de acción es que va a inhibir al factor 10A por la antitrombina. Aquí las cadenas son demasiado cortas para unir a la trombina con la antitrombina. Sus características es que se unen un 90% a las proteínas, su tiempo de vida media es de 4 horas y se excreta por vía renal. Este se va a utilizar en la trombosis venosa profunda, en la embolia pulmonar, en la gina inestable, en el infarto agudo de miocardio, en la coagulación... Espérenme un momento, doctora, por favor. Doctora Paulina Huaycal, por favor, dígame cuál es la dosis de anticoagulación terapéutica de la heparina de bajo peso molecular, específicamente noxaparina. Sí, doc. ¿Cuál me dijo, doc? La terapéutica. Sí. La terapéutica es un miligramo por kilogramo de peso. Si tuviera que calificarle, le pusiera cero. Soledad Pazmina. Sí, doc. Complete la idea de la doctora. La dosis de la enoxaparina, doc. Un miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Eso sí es otra cosa. Ahí sí está bien. Daniela Bautista, por favor, dígame cuál es la dosis de tromboprofilaxis de la enoxaparina. Por favor, active ese micrófono. Sí, doc. Ahí me escucha. Sí. El de tromboprofilaxis. A ver, es de 40 miligramos cada 24 horas. Cuando los pacientes pesan menos de 80 kilogramos. En general, es de 40 miligramos. Sí, 40 miligramos una vez al día. Y no tiene que decir por una vez al día o por 24 horas. Eso es súper confuso. Para usted, para la enfermera, para el interno, para el presidente. Puede crear una enorme confusión. Porque se puede pensar que es infusión continua. Y la heparina de bajo peso molecular es para administración subcutánea, no instalación intravenosa continua. De hecho, entonces es cada 24 horas. Es algo bien sencillo. Entonces, de cuatro personas que he preguntado, dos contestaron bien. O sea, la mitad del grupo. Y eso recalqué y recontra, recalqué. Y insistí y recontra, insistí. Todos activen los micrófonos. Vamos, chicos. Todos, 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 todos. Mayté Mora va a decir cuál es la dosis de antipobulación. Y después de lo que ella diga, van a decir todos los demás. Mayté Mora, la dosis de antipobulación terapéutica. Es de 40 miligramos. Mayté, les va a hacer repetir la equivocación a todos. No. De cinco personas, vamos. Tres que han contestado mal. Lisset Delgado. ¿Cuál es la dosis de antipobulación terapéutica? Lisset Delgado. La dosis terapéutica es de un kilogramo por kilogramo cada 12 horas. No, un miligramos. Un miligramos por kilogramo de cada 12 horas. A ver, todos aquí ven los micrófonos. Todos. Jéssica Gómez, nuestro tratado de micrófono. Daniela Arroba, yo no sé por qué no está activado el micrófono. Benjamín Rodotina tampoco. Ya. A ver, la dosis de antipobulación terapéutica de enoxaparina es... Con miligramos por 12 horas. Con 12 horas. Perfecto. Mayté, Moy, ahora sí. ¿Cuál es la dosis de tromboprofilaxis con enoxaparina? 40 miligramos cada 24 horas. Queremos ver el resto. ¿Por qué no me escucha? 40 miligramos cada 12 horas. Cada 24 horas. O QD. Bueno. Ojo que eso de QD, de BID, no deberíamos usar mucho especialmente en las recetas de los pobres pacientes. Porque nosotros le mandamos eso y es como mandar el enclave. Ustedes y nosotros sabemos lo que es QD. El paciente no. Es un error tan común y tan... Pobre paciente llega a la casa y ve, QD, Dios mío. O sea, es súper difícil. Y es un error común. Por eso ustedes no tienen que hacer. Se pone cada 24 horas, cada 12 horas, cada 8 horas lo que haya que poner. Pero no QD, BID, BID. Eso tal vez entre nosotros. Y eso más, ni entre nosotros. Porque esos efectivamente están prohibidos en el uso de un hospital por lo menos. Aunque no debería estar prohibido porque sí son siglas internacionales que se puede usar. Pero ya les digo, para los pacientes no. Para nuestro lenguaje médico, sí. Siga, por favor. Listo, Doc. Me faltaba la administración que, como ya dijeron, la dosis profiláctica de la noxaparina va de 40 a 60 miligramos al día, 24 horas. Y la terapéutica de un miligramo kilogramos cada 12 horas. Listo. Doc, yo tengo una pregunta. Dígame. Doc, usted en la anterior clase nos habló que en el caso de que elijamos el tratamiento con warfarina, teníamos que empezar con la noxaparina para hasta que la warfarina haga efecto. O sea, solo tendríamos que ocupar de 3 a 5 días más o menos la noxaparina y luego dejar warfarina. Eso no me quedó muy claro, Doc. A ver, sí, está bien. Bueno, la warfarina se demora 3 hasta 5 días en condiciones habituales o generales en hacer efecto. Entonces, usted de esos 3 a 5 días no le va a proteger porque está dando warfarina al paciente. No está protegido y está con una trombosis. Y dentro de los primeros días es más probable que haya una embolia o que haya una extensión del trombo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Darle noxaparina. Simultáneamente las dos cosas. Con eso, usted tiene el efecto casi inmediato de la noxaparina. Durante los 3 a 5 días, primeros 5 días, le pide un INR al cuarto día, por ejemplo. Si el INR está entre 2 y 3, ya le suspende la noxaparina. Ya le suspende. Porque ya está con un INR entre 2 a 3 para el tromboembolismo pulmonar. Ahora, puede ser que al séptimo día, usted pida el cuarto día y el INR está en 1.5. No le suspende la noxaparina. Le hace un INR al octavo día y está en 1.6. No le suspende la noxaparina. ¿Sí? Cuando ya esté en 2, ahí le suspende. Estamos claros. A veces hay algunas personas que se demoran un poco más, 5 días, perdón, 7 días, 10 días. Entonces, hasta que el INR esté entre 2 y 3, hay que mantenerle con noxaparina las dos cosas simultáneas. Igual en dosis, dos veces del día. Siga, ¿quién? ¿La doctora presentó la oposición en este momento? Pasquel, Doc. Pasquel. ¿Y su nombre, doctor? Pasquel María José. Doc, yo tengo otra pregunta con respecto a esto que estábamos conversando ahorita. Después de ese control, ¿cuándo sería oportuno realizar otro control? Normalmente, si es que se hace tres controles. Una vez por semana, los primeros tres controles. O sea, le veo en cinco días, después de una semana, después de otra semana. Tres controles seguidos con una semana de diferencia. ¿Sí? Si es que ya está bien, ya le puede llamar al mes. Pero si no está bien, le tocará verle otra vez en una semana, hasta que el INR esté entre dos a tres. Si hay pacientes que van bien, le llama cada mes, cada dos meses. Pero hay pacientes que son súper irregulares y lamentablemente toca llamarles cada 10 días, cada 7 días o cada semana. ¿Sí? Por eso es que la warfarina entra en desuso, porque es mucho gasto de tiempo para el personal de salud, para el laboratorio, gasto de dinero, el personal que saca las muestras y el paciente que también pierde horas de vida, horas laborables. Muchos pacientes pierden el trabajo o pierden horas de trabajo. Sigamos. Doc, Doc, perdón. Otra pregunta. Si nosotros ya cumplimos, como usted nos dijo, el tratamiento que es simultáneo, o sea, con la inoxaparina y con la warfarina. Y estamos dando la dosis correcta. O sea, digamos que no estamos fallando nosotros. Y el paciente no mejora, a pesar de ser ahorita, como usted nos dice, los controles y el INR todavía se mantiene alto. Pensamos en otra, o sea, ¿qué hacemos ahí? Pensamos en otro diagnóstico. Todavía se mantiene bajo. No, alto, Doc. ¿Cómo? Dígame un valor. A ver, yo recuerdo que para la trombosis venosa profunda, dijimos que podría ser de 2 a 3. Y lo normal en pacientes que no tengan trombosis y no se profunda, me parece que podría ser de 1 a 2.5, de 1 a 1.5. Lo normal para un paciente con trombosis y no se profunda de INR. El objetivo que usted tiene que lograr con el INR es que esté entre 2 hasta 3. Eso es lo habitual. Ahora, digamos, póngale a su paciente, a su ejemplo, un valor. ¿Cuánto tiene su paciente? Un valor más, yo pensaría que tendría que ser un valor más alto. Si tiene un valor de 5, por ejemplo. Si tiene un valor de 3.5, un valor de 4, un valor de 5. Esto es un paciente que ya está con una intoxicación por warfarina, que ya vimos de anterior clase. Se le suspende la warfarina por 2 días y está con 5, menor a 5. ¿Sí? Si es que está con... Ya vimos eso en anterior clase. Pero si no hay sangrado y está con 5 a 10, si no hay sangrado, le da vitamina K oral. Si no hay sangrado. Y si hay sangrado y la de vitamina K, le da plasmas, le da un montón de cosas. Vitamina K intravenosa. Si es que hay sangradista con mayor de 10. Entonces, en pocas palabras, si es que está sobrepasada la antipopulación 5, 7, digamos que por mala suerte el paciente se cae de rodilla. Puede tener un hematoma intraarticular. Es complicado. Si es que se cae de cabeza, puede tener un hematoma intraplaneado. ¿Listo? O si es que se cae, digamos, se golpea el muslo. Por ejemplo, le da a alguien un rodillazo por accidente. Se hace un hematoma en el muslo. Si está con una antipopulación mayor de 3, el riesgo aumenta. Obviamente, si es mayor de 5, aumentará más. Si es mayor de 10, aumentará aún más el riesgo. ¿Ya? Entonces, obviamente, hay que suspender la warfarina y hacer las medidas que vimos de anterior clase. Sigamos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Pilko Doménica y tengo 5 minutos. Pero no lo escuchaste. ¿Doménica, Pilko? Sí, y tengo 5 minutos. Ya. Ya. Ya les voy a hablar sobre la trombolisis en la trombosis venosa profunda. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que saber es el concepto. Bueno, la trombolisis es un tratamiento mínimamente invasivo que se utiliza para deshacer los coágulos de sangre en los vasos sanguíneos. ¿Esto con qué objetivo? Para ayudar a mejorar el flujo de sangre y prevenir daños en tejidos o órganos. Entonces, aquí vemos en la imagen cómo se va destruyendo el coágulo. Vamos a tener en los medicamentos que vamos a utilizar en la trombolisis, medicamentos de primera generación, segunda generación y tercera generación. En la primera generación son los medicamentos no muy específicos, como la streptokinase y la uroquinase. En el Ecuador sí tenemos la streptokinase. De segunda generación, como el activador recomendante del plasminógeno tisular, también llamado el alteplase. Este sí tenemos en Ecuador y el nombre comercial del ICE. Y los de tercera generación, que es el reteplasa, la tineplase y la streptokinase. Entonces, vamos a tener dos maneras de hacer la trombolisis, que es la sistémica. Generalmente en el país y muchas bibliografías tienen un consenso de que es mejor la sistémica, incluso para trombosis venosa pulmonar, ya que la dirigida por catéter se necesita de personal capacitado y es mucho más costosa. Entre las indicaciones que tenemos para esta es cuando existe trombosis venosa profunda y ofeomoral ya asociada con un compromiso circulatorio que ya amenaza una extremidad. Por ejemplo, la lenguasia ceruleadolens, como la vemos aquí, que es cuando ya hay trombosis venosa profunda, se encuentra edema e incluso hay cionosis. Esta también se utiliza cuando hay un deterioro sintomático de extensión rápido de los trombos. Esto a pesar del tratamiento anticoagulante, igual se utiliza para disminuir la incidencia del síndrome posttrombótico cuando este no tiene tanta amenaza de hemorragia. Y también se utiliza para la trombosis venosa profunda proximal de una extremidad superior, más preferentemente la trombosis axilosubclavia, pero esto cuando los síntomas tengan menos de 14 días. Entre las contraindicaciones que tenemos es cuando existen hemorragias, como un accidente cerebro muscular hemorrágico, antecedentes de ictus o de hemorragia cerebral o sangrados gastrointestinales en el último mes. Entre las recomendaciones para hacer la trombosis, lo primero es definir al paciente que tenga una indicación clara para esta... Ya, listo, la diapositiva anterior, ya. Entonces, en resumen, verán, si un paciente tiene una trombosis que no se puede aproximar, que es muy importante, que está dando un síndrome compartimental, que está dando una plegmasia, que veremos más adelante, que es una plegmasia, que esté amenazada la extremidad, usted no puede hacerlo con antifugulación, porque una trombosis venosa profunda también puede amenazar la extremidad. Ahora, ventajosamente, es poco frecuente que una trombosis venosa profunda termine en una amenaza de la extremidad y una pérdida de la extremidad. Es menos del 1% de los casos, es más, es menos de 0.5% de los casos, ¿sí? Ahora, ¿qué otra característica? Si el paciente, usted ya está anticoagulado y está haciendo bien su tratamiento, está con enoxaparina, con el peso que... de acuerdo al peso y todo, y ve que el paciente no va mejorando y que a las 48 horas está con más edema, con mucho dolor, con un dolor que es desproporcionado de lo que usted ve, o que cuando usted le hace el examen físico le toca la pierna, o le toca el ruto y es como una piedra, es palpar una piedra, eso es un síndrome compartimental, ¿sí? Entonces, si el paciente ya tiene que... o si es que en 48 horas sigue empeorando en vez de mejorar, ahí sí es necesario hacer una trombosis. ¿Listo? Ya. Ahora, ojo que ya no se lo cuesta, si tiene menos de 14 días, porque puede ser eficaz hacer trombosis dentro de los primeros 14 días en la trombosis venosa. Y ahora vamos con las indicaciones, que es muy claro, y esto no solo aplica para la trombosis venosa, sino para la trombosis de otros territorios y con otras indicaciones. ¿Me continúo? Con otra indicaciones, repita, por favor. Listo. En la contra de las indicaciones vamos a tener normalmente los pacientes que tengan hemorragias o que tengan un accidente prebrovascular hemorrágico o de origen desconocido, que tengan antecedentes de iclus o hemorragias cerebrales. Entonces, esto en los tiempos recientes. Antecedentes de hemorrágico en cualquier momento de la vida. Y sangrado gastrointestinal. Antecedentes de hemorragia, perdón, antecedentes de isquemia cerebral en los últimos cuatro meses. Y sangrado gastrointestinal en el último. Y sangrado gastrointestinal o de otra localización cirugías de un primer mes. Esto no le puede ser. Doc, disculpen. Doc. Lo operaron ante ayer. Doc, disculpen. No se escucha nada. Doc, no se escuchaba nada porque había un perro ladrando. Por favor, ¿podrían repetir las recomendaciones? Perdón, no se escuchaba nada. Ya, bueno. Entonces, solamente como una cosa muy importante. No se puede hacer trombolisis si el paciente estuvo, alguna vez tuvo un sangrado cerebral. Si fue hace tres años o hace diez. No importa. Tiene contraindicación absoluta. Si el paciente tuvo un accidente cerebrovascular isquémico dentro de los anteriores tres meses, tampoco. Si ya tiene hace un año, por ejemplo, si le puede hacer. Contigo. Si es que tuvo una cirugía hace un mes, tampoco le va a hacer. Ya hay contraindicaciones relativas. Por ejemplo, la edad mayor de 75 años. Sí, hay un montón de contraindicaciones relativas. No nos vamos a ahondar mucho en esto, así que sigamos. Ahora vamos con lo que le tocaba, las recomendaciones. Listo. Entonces, para las recomendaciones, primero que el paciente tenga una indicación clara para el procedimiento y que no tenga ninguna contraindicación. Bueno, como ya vimos antes, es más eficaz cuando se utiliza dentro de las dos semanas desde el desarrollo del trombo. Y en cuestión de realizar los controles, se tiene que realizar las angiografías de control cada ocho a veinticuatro horas según la evolución clínica del paciente. Se ha demostrado que el tratamiento de primera línea o el medicamento de primera línea, esto en trombosis venosas profundas en miembros inferiores, va a ser la teleplase de 0.01 miligramos kilogramos hora. Y no se iba a recomendar la streptokinosa porque tenía más riesgo de hemorragia y era más anafilática. Lo malo es que aquí todavía siguen queriendo que usemos de treptokinosa. Y es más, el arteplase solo se puede usar para, en el Ecuador, está autorizado, pero solamente para infartos cerebrales que están dentro de las 4.5 horas. A los que llegan con una trombosis cerebral que tiene un hito, que está en curso y que apenas llega al hospital con dos horas de síntomas de, por ejemplo, en mi parecia derecha, ya sabe usted que es altamente probable que tenga una isquemia cerebral. Entonces, a esos pacientes le hace trombulisis dentro de las primeras 3 horas. Y está autorizado. El Estado le puede autorizar el uso. Sin embargo, para trombosis de nozco funda no se autoriza ni siquiera para la enfermedad coronaria que también debería estar autorizado. Pero bueno, en tal caso, se puede usar el treptokinosa. Tampoco hay que tener tanto miedo, lo que sí hay que seleccionar bien al paciente. Sí es verdad que da más anafilaxia, más efectos adversos. Sí es verdad que da más hemorragia, pero al final, cuando está en riesgo la extremidad, hay que jugarse el riesgo si escogió bien al paciente. No le va a poner el treptokinosa a un paciente hipertenso con 180, 110 de presión, con 190 de presión arterial o con 160 que tenga 82 años, obviamente. Ya, sigamos. Ya, buenas noches, doctor y compañeros. Mi nombre es Daniela Robayo y mi tiempo de exposición es de cinco minutos. Entonces, les voy a hablar sobre el tratamiento no farmacológico de la trombosis venosa profunda. Bueno, las medidas no farmacológicas, también llamadas papilaxis no farmacológicas, son de dos tipos. Tenemos las físicas y las mecánicas. Dentro de las físicas, tenemos la elevación de miembros inferiores y la movilización precoz. Y dentro de las mecánicas, vamos a ver a las medias de compresión elástica y a los sistemas de compresión neumática intermitente. En cuanto a las medidas físicas, bueno, como norma general, se debe evitar la inmovilización en cama y el tiempo que se permanezca en ella debe ser con las extremidades elevadas y con la movilización activa y opasiva. Se recomienda la elevación de las piernas con el apoyo de una almohada u otra superficie blanda para así evitar la compresión venosa durante los periodos de inactividad. Entonces, aquí es importante explicar al paciente la importancia de evitar la éstasis venosa y adoptar una postura correcta, ya que la simple posición en decúbito supone ya un cambio en la dinámica circulatoria venosa en las extremidades inferiores. Y con esta medida, se va a ir disminuyendo la capacidad de reservorio de las venas, tanto en la existente en las piernas como en los músculos. En cuanto a la movilización precoz, es una medida física fundamental en la prevención de la trombosis. Así, cuando un paciente está ingresado y más aún si ha sido operado, se intenta que se levante y camine lo antes posible, ya que se ha comprobado científicamente que estas medidas no disminuyen solo el riesgo de trombosis, sino que además van a favorecer la recuperación y acortan los periodos posoperatorios. Y en cuanto a las medidas mecánicas, aquí tenemos a las medias de complejión elástica. Doctora, por favor, ponga la primera diapositiva de su disposición. Da el título. Aquí. Dice tratamiento no farmacológico. Tratamiento no farmacológico. No dice trombopropilaxis con medidas no farmacológicas. Dice tratamiento. Ya tiene. Ya tiene trombosis. Eso le va a dar un tratamiento. Ya con eso no vaya a cometer el olor que estoy viendo que va a cometer. Siga. Bueno, en cuanto a las medidas mecánicas, tenemos aquí las medias de compresión elástica. Bueno, este es el método más sencillo y económico para evitar éstasis venosa. Estas medidas se aplican con una suave presión en las piernas y ayudan a que la sangre vuelva a través de la circulación venosa profunda. Así se evita que se ralentice el flujo sanguíneo y se formen trombos. Y, bueno, se ha descrito un incremento del 20 al 30 por ciento del flujo venoso siempre que las medias produzcan una compresión gradual inferior distal proximal. Bueno, estudios realizados indican que este es un método eficaz que reduce la frecuencia de la trombosis en el 4 y 14 por ciento. Sin embargo, su eficacia es muy inferior a la de los tratamientos farmacológicos actualmente disponibles, por lo que solo se debería utilizar en los pacientes de muy bajo riesgo o con un peligro de sangrado importante. Y en cuanto a los sistemas de compresión neumática intermitente, estos son dispositivos eficaces que se colocan sobre las piernas para favorecer el retorno venoso. Este va a consistir en el uso de una bomba que infla y desinfla cíclicamente una especie de calza de plástico hueca que comprime la parte inferior de las piernas y en ocasiones los muslos desde el exterior con el fin de propulsar hacia la pelvis la sangre venosa de las piernas. Es probable que esto sea... Dos errores muy grandes desde su presentación. Primer error. En las medidas mecánicas no es una compresión discreta porque no está haciendo tromboprofilaxis. No está haciendo tromboprofilaxis. Tromboprofilaxis quiere decir prevenir la aparición de un trombo. Usted está hablando del tratamiento es decir a una persona que ya tiene trombosis y para una persona que ya tiene trombosis la compresión no es baja es intermedia o alta. Sí. Primero. Segundo. Donde dice compresión neumática intermitente. Si usted le coloca esa bomba de compresión neumática intermitente y por mala suerte ese paciente tiene una trombosis de la vena poplítica. Vean ahí la imagen clarito se ve que está en el muslo y en la pierna y se ve la rodilla no es cierto. Y usted tiene una trombosis en la vena o en la femoral común. Este dispositivo va a ser una se llama compresión se activan con esas mangueritas se activa aire que comprime desde abajo primero se aplasta se infla esa boya que está abajo después se infla la que está debajo de la rodilla después se infla la que está en el muslo y se va activando de esa forma ascendente. Estamos claros. Si tiene usted un trombo y utiliza estos dispositivos lo que va a lograr es que el trombo se desprenda y que le dé una embolia pulmonar provocada por hiarrogénio. Sí, se puede morir el paciente si no hay trombo grande y eso va a estar las 24 horas actuales. entonces no no se utiliza compresión neumática intermitente para tratamiento de la trombosis de neosa profunda es una medida preventiva antes de que le dé una trombosis si un paciente por ejemplo está operado del cerebro está operado del cráneo está inmovilizado totalmente tiene alto riesgo de trombosis porque está totalmente inmovilizado tiene una fractura de la columna está totalmente inmovilizado eso es útil para evitar una trombosis Paulina Cuaycal ¿está claro o no está claro? Sí, Doc Ya, resumen Ya, bueno lo que nos acaba de decir básicamente es que no tenemos que utilizar lo que es la compresión neumática intermitente ya que nosotros al tener un trombo pues esto puede viajar y puede ocasionar una embolia pulmonar y ocasionar la muerte del paciente entonces esto no sería como un tratamiento no farmacológico sino que esto más bien profiláctico antes de que presente la trombosis la trombosis venosa profunda Está muy claro ¿no? Ya Entonces lo que usted está diciendo las medidas no está mal pero es para profilaxis no para el tratamiento Ya Siga Bueno Silvio como usted mismo mencionó ahí también en la diapositiva dice no se usa en pacientes con que ya tengan un diagnóstico de trombosis venosa profunda Si no se usa Simple y sencillamente usted está hablando de tratamiento no farmacológico Si no se usa no la mencione porque crea enorme confusión en los compañeros ¿Sí? Ya Ya Entonces Bueno ese era todo ¿Cuál era su nombre doctor? Daniel Arroba Ya Listo Sí Sí Doctor yo tengo unas preguntas Yo Dígame En el caso de las medias elásticas de compresión hoy vimos con el doctor de que le mandaba de 15 a 20 milímetros de mercurio Entonces ¿En base a qué está determinado eso? O sea ¿Cómo se determina ese valor? Ya eso Si tenemos una clase más adelante vamos a ver cómo se elige eso pero por ejemplo para trombosis una compresión baja para trombosis puede ser una compresión intermedia o alta si ya tiene trombosis y para secuela post trombótica igual una compresión intermedia o de preferencia alta secuela es que ya no se recanalizó bien la vena que pasaron más de tres meses y la vena no quedó bien recanalizada no se lisó el coágulo el paciente tiene edema puede ser después de tres meses puede ser de cinco años que tenga la sintomatología ahí van bien con medias de compresión fuerte ¿Sí? de compresión alta ¿Sí? Por ejemplo las venas medias de compresión baja ya veremos más adelante esto varía bastante pero pueden ser por ejemplo de 18 a 23 más o menos las de compresión intermedia pueden ser de 20 a 30 ¿Sí? y las de compresión alta pueden ser de 40 a 50 milímetros de mercurio una media de 15 a 23 ya puede incomodar a un paciente no se diga una de 30 a 40 por eso es que muchas veces los pacientes que se les manda compresión alta definitivamente no usan pero hay que mandarles para ver si toleran o no toleran y si es que no tolera se les manda a 15 digamos de 30 a 40 de 30 a 40 y no mayor de 40 pero hay en las escuelas americanas hay en las escuelas europeas y varía bastante esto de las compresiones pero los rangos van por ahí en general sigamos bueno ya buena noche doctor buena noche compañeros a mí me toca poner lo que el escuro caprini para la tromboprofilaxis son vendas medias de compresión baja para tromboprofilaxis listo no tiene tromboprofilaxis paciente ya mi nombre es Benjamín Rochina mi tema es score de caprini y bueno tengo 4 minutos para exponer mi tema ya el score de caprini básicamente es 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 una herramienta que evalúa el factor de riesgo de que puede o no formar un tromboembolismo venoso profundo en este caso bueno nos decía que aquí la importancia y el uso de la puntuación de las características que se sacan las puntajes es más importante hay varios factores de riesgo que se toman a consideración para sacar esta puntuación y va de la puntuación de 0 a 5 entre mayor sea la puntuación mayor será el riesgo de que forme un tromboembolismo por favor dígame para qué grupo de pacientes va a usar el score de caprini eso es importante en este caso yo yo elegí para un pre quirúrgico no no es lo que usted haya elegido conteste conteste mejor déme una mejor respuesta ah estaba destinado para un pre quirúrgico para qué para un antes de la cirugía decía en lo que me había dejado que no lo que tenía que hacer no es antes de la cirugía mejor es su respuesta o sea no está mal no está mal no es solo antes de la cirugía pero es durante todo perioperatorio antes durante después pero sobre todo antes de la cirugía para pacientes quirúrgicos con plan de con plan de cirugía para pacientes que tienen un plan de cirugía es decir ahora es el plan ingresa para operarle usted no sospecha de crombosis porque no tiene edema de la extremidad porque no tiene nada que le aplica caprini listo y si fuera un paciente clínico doctor usted mismo que es por la prestaría si es que no va a operar por ejemplo por una neumonía que es un tratamiento netamente clínico no le va a operar de una neumonía cierto ya que score utilizaría está obligado a saber eso obligado a ver bueno score de esa creo que era score de pauda 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 perdón para pacientes clínicos hospitalizados entonces activen todos los micrófonos vamos 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 entonces van a repetir después de lo que yo diga en pacientes sin sospecha de crombosis de no se profunda repitan todos en pacientes sin sospecha de crombosis de no se profunda en pacientes sin sospecha de no se profunda ingresa para una cirugía ingresa ingresa para una cirugía se debe aplicar el lector de se debe aplicar el lector de la cirugía se debe aplicar el lector bien o dijimos mal si no doménica dijimos bien o dijimos mal sí dijimos bien tenía paciente tenía este paciente un plan de cirugía o no tenía un plan de cirugía sí era preparatorio María Emilia ¿qué dice usted? ¿era un paciente para cirugía o no era un paciente para cirugía? no era para cirugía Edison Javier ¿qué dice usted? no era para cirugía Jessica Gómez ¿qué dice usted? ¿era para cirugía o no era para cirugía? no era para cirugía entonces ¿qué es por Pamela taxi que va a aplicar? ¿qué es por va a aplicar? si no era para cirugía perfecto el score de Padua Luis Daroy si fuera para operar a este paciente se va a operar de una colisistectomía se va a operar de una fractura de cadera se va a operar de un lipoma gigante en la espalda se va a operar de una histerectomía ¿qué es por va a usar? ¿qué es por va a usar Luis? aprínido perfecto estamos claros entonces estos pacientes no tienen yo sé yo sé estos pacientes no tienen sospecha de trombosis de la no tienen sospecha de trombosis siempre y sencillamente se van a interesar a un tratamiento ¿listo? ya y van a estar repartilizados entonces clarito pacientes clínicos Padua pacientes quirúrgicos José Yechón Caprini para pacientes quirúrgicos Caprini perfecto para pacientes con cuidado intensivo ni Padua ni Caprini esos pacientes son de alto riesgo toditos todos son de alto riesgo los pacientes que están en terapia intensiva ¿listo? Tía por favor continúe ya entonces aquí tenemos los a ver los puntajes que se van a dar entonces en el puntaje 1 tenemos muchas muy varias características como podemos ver puede ser un paciente de 41 a 61 60 años cirugía menor índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado pero es para este caso les traje un ejemplo digamos que digamos por ejemplo que tenemos un paciente que tenga edema en miembros inferiores várisis en miembros inferiores entonces en este caso tendremos aquí ya dos puntos en la primera parte ya después tenemos que quien nomás va a calificar para dos puntos en este caso por ejemplo edad mayor a 61 74 años ya pero en este caso traje un paciente que tenga una neoplasia ya serían con esto cuatro puntos tiene 43 bien por eso entonces no le va a poner los dos puntos de la edad ¿no es cierto? ¿cuántos puntos le va a poner? tres en este caso ahí sería tres ¿cuánto? tres sería por la edad ya ¿y por qué no puso? 43 verán que para eso solamente hay que saber sumar nomás el que sepa sumar y leer ya está al otro lado porque de esto no les voy a pedir que se estudien de memoria ni piensen que se estudien de memoria ni yo me sento bueno que a mí sí me hicieron pero bueno sigamos ya en el caso en el caso del primer paciente entonces en este caso solo tendría tendría un puntaje de tres lo cual equivale a un riesgo de un riesgo moderado ya en el caso del segundo paciente digamos que un paciente de 63 años en este caso tendría un puntaje de 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 cuatro lo cual significa no está claro su caso mañana me me presento a ver su posición se suspende ¿quién sigue? ok si se puede ver mi presentación si buenas noches doctor mi nombre es Andrés Saltos mi tiempo es de cinco minutos y mi tema es utilidad del score Padua y el score en Pro para el cenar como vimos la utilidad del score de Padua es doctor Cristo pues no se le escucha ahí se me escucha el doctor sí ya comenzamos con lo que es la utilidad del score de Padua como vimos anteriormente el score de Padua nos va a servir para ver el riesgo de tremembolismo venoso en pacientes hospitalizados clínicos este se desarrolló en 2010 y se va a basar en 11 parámetros de los cuales son el cáncer activo con metástasis local o distante en quienes se han realizado quimioterapias durante los últimos seis meses para los cuales se les puntúa con una puntuación de tres para pacientes contra un embolismo venoso pero hay una excepción con el excepto el tremembolismo venoso superficial donde igualmente el puntaje es de tres movilidad disminuida por al menos de tres días tres puntos condición trombofílica conocida ojo espérame un ratito ojo que eso que dice el tromboembolismo venoso es antecedente porque si está con tromboembolismo venoso ya tiene que tratarle no tiene que darle profilaxis y esta escala es para ver la profilaxis y si le da o no le da trombo profilaxis farmacológica listo puntos de antecedente o historia de tromboembolismo venoso repito porque si estuviera con tromboembolismo venoso no le va a dar una dosis de 40 si ya sabe que tiene tromboembolismo le va a dar la dosis de anticoagulación terapéutica o anticoagulación total como prefieren decir otros sigan trauma o cirugía reciente menor a un mes de dos puntos edad mayor de 70 años un punto falla respiratoria cardíaca un punto infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular un punto infección aguda y enfermedad reumatológica un punto la obesidad importante tener en cuenta que es mayor a 30 que nos hemos recordado que nos da un punto y pacientes con un tratamiento hormonal esto nos quiere decir que esta es de una fácil calificación si es mayor a 4 es de un riesgo alto y tenemos que dar la tromboembolismo y si es menor a 4 no requiere la tromboembolismo y es un riesgo bajo aquí tengo el caso clínico se trata de un paciente masculino de 74 años de edad digamos como profilaxia y refarmacológica si ahí tendría que usarla enoxaparina de 40.000 porque los demás porque los demás tienen que caminar tempranamente la caminata es la mejor medida romboprofiláctica incluso mejor que las de parina si el paciente puede caminar y está ambulatorio totalmente es buena medida pero si está caminando habitualmente todo el tiempo un paciente hospitalizado porque está aumentado a la bomba de perfusión intravenosa no puede caminar o porque está con dolor de acido o porque está con dolor por la neumonía por ejemplo entonces este paciente no puede caminar este es un hospitalizado por 7 días con pacientes de diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico hipertensión arterial sistémica 5 años de evolución tratado con termicertán hidroloctecida cada 12 horas y obesidad grado 1 con un índice de masa corporal de 32 metros durante su estancia hospitalaria presenta deterioro del patrón respiratorio llegando a recargar ventilación por máscara de oxígeno acompañándose de alteración del estado de alerta y tericia de piel y conjuntivas con elevación de enzimas hepáticas manejándose como una encefalopatía hepática después inicia con un deterioro de la función renal manejada para síndrome hepatorrenal tipo 1 con laboratorios con leucos de 23,52 neutros de 85,7 infos de 4,5 hemoglobina de 13,1 hematoclito de 40,5 plaquetas de 106,000 el tiempo de protorambina de 14,1 el tiempo de trofococina parcial de 27,9 INR de 1,24 uria de 5,58 boom de 47,37 creatinina de 1,6 y se inicia el manejo con hidropefesana con bolos de 50 milagramos con lo que mejora los niveles de uria ante este paciente vemos que es un paciente masculino de 74 años dentro de los cuales están los parámetros para darle una valoración que era la edad mayor a 70 años también tenemos que tomar en cuenta que es la obesidad tipo 1 mayor a este paciente tiene un IMC de 32 y nos mencionaba que ya se le puntúa con un IMC mayor a 30 también tenemos un deterioro del patrón respiratorio ya que este paciente llegó a requerir ventilación y con esto también vamos a tener que este paciente va a tener una movilidad disminuida por lo mismo que está utilizando la ventilación no obstante bajo estos parámetros tenemos la obesidad tenemos la movilidad disminuida por al menos 3 días ya fueron 4 puntos falla respiratoria cardíaca 5 puntos y una edad mayor a 70 años que nos dan una puntuación de 6 no obstante este paciente tiene un riesgo alto y necesita iniciar tromboprofilaxis de ahí viene lo que es el score improve para sangrado ante esto del el puntaje de pago se indica tromboprofilaxis si cuando es mayor a 4 se inicia la tromboprofilaxis en cambio el score improve para sangrado utilizamos lo que es la tromboprofilaxis y tienen estos parámetros son 13 que es una falia renal con una tasa de filtración rural esto dice clarito el título ¿no es cierto? improve para sangrado hay varias escalas hay una escala para ver el riesgo de trombosis tanto para pacientes clínicos como para pacientes quirúrgicos y hay un score de sangrado este se llama improve hay un montón de score pero este puede acercarse un poco más a lo que se necesita entonces si el riesgo de sangrado es elevado tiene que tener más precaución incluso en algunos casos no se da tromboprofilaxis farmacológica siga en este tenemos lo que es una puntuación de 1 con una falla renal con una tasa de filtración de 30 a 59 plante otra vez la voz doctor no sé si ya se me escucha la falla renal con una tasa de filtración de 30 a 59 nos da una puntuación de 1 en cambio si esta es menor a 30 es una puntuación de 2,5 solo por ser sexo masculino ya se le da un punto edad mayor 85 años 3,5 entre 40 y 84 años un punto presencia de cáncer activo dos puntos presencia de enfermedad traumática tervenoso central estar en unidad de cuidados intensivos 2,5 palihepática con un INR mayor a 1,5 valor de plaquetas menor a 50 mil con milímetro cúbico episodios de sangrado tres meses antes de la admisión y la úlcera gastrodenal activa un puntaje de 7 o mayor define un alto riesgo de sangrado no obstante nuestro paciente es de sexo masculino su edad es entre 40 y 84 años sumando dos puntos y esta me equivoqué el paciente no está en unidad de cuidados intensivos era la falihepática pero este paciente es menor a 1,5 no obstante solo serían estos dos puntos que tendría nuestro paciente y este paciente no tendría un alto riesgo por todo lo que tiene si es posible que esté en unidad de cuidados intensivos está bastante complicado ya pero bueno en tal caso ¿cuánto le dio? en tal caso poniéndole con unidad de cuidados intensivos serían 2,5 3,5 4,5 no obstante no tiene un alto riesgo de sangrado no sale eso ¿ah? sale más sume bien sexo masculino un punto salió bien ya dos puntos así está bien ya 4,5 entonces seguro no tenía nada más no tenía un aclaramiento ah bueno tenía un punto 3 no tenía aclaramiento pero con 1,3 de cartinina se tiene que tener un aclaramiento más de 30 seguramente pero siempre tiene que poner sobre todo si es que ahí le están pidiendo por eso por favor doctores nunca se basen en el valor de la cartinina para prescribir medicamentos ustedes van a prescribir un montón de veces ibuprofeno si es que es para un adulto mayor probablemente ese adulto mayor tiene 1.2 y listo quizá 1.2 de cartinina está normal y si usted le hace un aclaramiento de cartinina es posible que con 1.2 para un adulto mayor que está con un índice de masa corporal bajo o que está con desnutrición es demasiado ¿sí? entonces ojo con eso ¿no? siempre fijarse en el aclaramiento de cartinina no en el valor de la cartinina de aislada digamos que ese paciente que les puse por ejemplo tiene 1.3 pero usted le hace una calculadora de cartinina y le sale score de cartinina digamos de aclaramiento de cartinina de 27 mililitros por segundo por minuto perdón ¿listo? entonces no se fijen repito en el parámetro aislado de la cartinina sino en el aclaramiento y para todos los pacientes en general que ya especialmente en estos pacientes mayores eso sería todo Andrés Altos ya gracias ¿qué sigue doctor? vamos doctor ¿qué sigue? listo ya se puede ver la pantalla sí bueno buenas noches con todos mi nombre es Pamela Taxi y les voy a hablar sobre el tratamiento no farmacológico de la enfermedad tromboembólica venosa mi tiempo es de 5 minutos bueno para empezar la profilaxis es la aplicación de ciertas medidas encaminadas a prevenir esta enfermedad tromboembólica venosa y sus complicaciones en los pacientes que ya tienen enfermedades que van a favorecer a la trombosis tenemos varios tipos entre ellas las medidas físicas las medidas mecánicas como podemos ver físicas la movilización de las que ya les voy a hablar más adelante el ejercicio y mecánicas las medias de compresión elástica y los sistemas de compresión neumático intermitente bueno entonces comenzaremos hablando con las medidas físicas en donde la movilización activa se trata de ayudar al paciente a que comience a moverse por sí solo es decir la movilización precoz la movilización activa consiste igualmente en ayudarlo a mover sus extremidades con bueno con nuestra ayuda y mantener las extremidades elevadas es decir en una posición de tren de Ellenburg esto es como 45 grados como podemos ver en esta imagen esto va a prevenir que aparezcan los trombos con respecto a las medidas mecánicas tenemos las medias de compresión gradual como podemos ver en esta imagen estas medias van a aplicar una suave presión en las piernas y van a ayudar a que la sangre vuelva a través de la circulación venosa profunda y así evitamos que se ralentice el flujo sanguíneo y se formen pues los trombos estas también se conocen como elastocompresión y van a llegar como vemos hasta el muslo de nuestro paciente y van a dar una compresión mayor en la zona distal es decir en el tobillo de 18 milímetros de mercurio y una compresión menor de 8 milímetros de mercurio en la zona más proximal de la pierna y ya con respecto a las contraindicaciones de estas medias lo último que dijo doctora por favor de la 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 presión que ejercen las medias van a ejercer una presión mayor en la parte del tobillo como vemos 18 milímetros de mercurio y van a ejercer una presión menor en la parte más proximal de la de la pierna como vemos 8 milímetros doctores eso no es la pierna no es el mus ay perdón no nos confundamos yo sé que muchas veces yo mismo uso de vez en cuando el término pierna pero si está en una presentación no es adecuado listo eso es del mus entonces 18 en la parte más distal de la pierna y 8 en el mus ya eso es media de compresión profiláctica no terapéutica ya entonces bueno va a existir algunas contraindicaciones para poder usar estas medias como por ejemplo en pacientes con obesidad mórbida ya que no se va a lograr un ajuste correcto en condiciones inflamatorias de la parte inferior de la pierna si tiene enfermedad arterial peristérica grave en neuropatía diabética ya que va a existir el riesgo de lesiones y como el paciente no tiene la sensibilidad adecuada no va a sentir molestias y puede haber problemas de colocación úlceras etcétera si es que existe edema severo deformidades alergia al material de estas medias o insuficiencias cardíacas con respecto a las medidas mecánicas vamos a tener a los sistemas de compresión neumática intermitente estas van a ser unas botitas que van a generar ciclos de compresión de 10 segundos por minuto y van a ejercer presiones de 35 a 40 milímetros de mercurio y esto va a ser que se transmite el sistema venoso del pie y las pantorrillas favoreciendo igualmente el retorno de enojo en dirección proximal y deben usarse al menos unas 18 horas al día estas van a conseguir que se disminuya esta trombosis entre 60 y 80 personas bueno otra cosa importante esa medida que me está es el positivo que está en esa en esa foto si esa foto es más bien para un paciente que ya tiene secuela por trombótico o tiene el infedema no es una compresión neumática intermitente la otra bomba que presentó la otra compañera esa sí la que no a ver estamos hablando solamente para trombrofil esa y eso para un paciente en la casa que tiene una gran gran edema o linfedema como secuela o como linfedema mismo secuela por trombótica o linfedema que es la pehistoria sí entonces no es la misma los dispositivos de compresión intermitente son los que presentó su compañera en la foto ya sigan bueno estas botitas van a presentar numerosas cámaras de aire que se van hinchando y deshinchando por así decirlo cíclicamente para propulsar hacia la pelvis la sangre venosa de las piernas y así evitar los trombos y eso es todo mucho su nombre doctora ¿cómo se llamaba? Pamela Taxi Pamela Taxi ya buenas noches doctor buenas noches compañeros yo les voy a hablar acerca de profilaxis farmacológica de la enfermedad atomembólica venosa y tengo tiempo de 5 minutos bueno el tratamiento farmacológico bueno perdón la profilaxis farmacológica para la enfermedad atomembólica venosa va a estar direccionada principalmente a pacientes que van a estar hospitalizados ¿por qué? porque aquí tenemos más riesgo de estasis venosa o de hipercoagulabilidad entonces en donde va a estar recomendada la profilaxis va a ser en pacientes quirúrgicos con riesgo moderado en el score caprini de 3 a 4 o alto caprini mayor a 5 lo que antes pusieron nuestros compañeros pacientes hospitalizados clínicos con riesgo alto padua mayor a 4 y aquí hay otro score que es el score clorana en el que va a evaluar los pacientes con cáncer o sea los pacientes con cáncer activo y que van a estar sometidos a quimioterapia y en el caso de que haya un clorana mayor o igual a 3 también se recomienda la profilaxis farmacológica y lo que el doctor nos ha venido comentando en todas las clases cirugías ortopédicas como de cadera de rodilla ¿qué pasó? no se ha cambiado ya entonces aquí aquí les les puso un cuadro comparativo de todo o sea con lo que se podría dar la tromboprofilaxis entonces primero tenemos la heparina no fraccionada que la dosis va a ser de 5.000 miles interaccionales cada 8 a 12 horas por vía subcutánea recordemos que esta ya está en desuso pero esta puede ser una alternativa en pacientes con fractura de cadera y en pacientes que tengan una insuficiencia renal con aclaramiento menor a 30 mililitros no en fractura de cadera solamente en pacientes con enfermedad renal crónica con aclaramiento menos de 30 ya y en cadera va mejor súper mejor la heparina de bajo peso molecular ya y es como esta tiene una vida media o sea la dosis cada 8 a 12 horas pero más eficaz es cada 8 horas ya tenemos la heparina de bajo peso molecular entonces como ya igual hemos repasado mucho la dosis va a ser de 40 miligramos una vez al día por vía subcutánea y en el caso de que tengamos un aclaramiento menor a 30 va a ser de 20 miligramos una vez al día entonces las indicaciones principales van a ser lo que antes les mencioné o sea tenemos que aquí ya evaluar empezar a manejar los scores de Caprini Padua Cororana y en el caso de lo que ahorita acabo de decir el doctor de una cirugía ortopédica el fondo por Inux también es importante mencionar que esta va a tener una dosis 2.5 miligramos cada 24 horas por vía subcutánea y esta se da en pacientes que tengan alergia a la parina de la cortina nacional de medicamentos básicos es un buen medicamento pero no hablemos mucho de él sigamos ya siguiente por favor tenemos los antiguos de acción directa que fue lo que igual expuse en la anterior clase el davigatran apixaban y el ribaroxaban que cuál va a ser la principal indicación la cirugía ortopédica de cadera y rodilla o sea aquí para la profilaxis sería muy conveniente la cirugía ortopédica de cadera y rodilla perdón y el ribaroxaban se va a dar una vez al día que eso es lo que igual era importante la warfarina esta no se va a usar el ribaroxaban solo estaba autorizado para cirugía ortopédica de cadera y rodilla como profilax tratamiento para una tromboemulia pulmonar si lo puede usar pero profilaxis solamente para cadera y rodilla todas las demás cirugías con enoxaparindo como profilaxis tenemos la warfarina que esta no está recomendada para profilaxis y el ácido acetil salicílico tiene muy poca evidencia como ya el doctor nos ha mencionado pero encontré un estudio Cochrane donde evaluó varios fármacos para profilaxis en el miloma múltiple y la evidencia no es muy clara pero está ahí la evidencia por eso solo es como indicación pero tenemos otros fármacos que no se en general no sirve para pequeños como ese no van a encontrar muchos pacientes de esos sigamos y aquí tengo un cuadro donde está resumido todo el visto es donde deberíamos dar es todo lo que ya les mencioné ven que la warfarina para nada el ácido acetil salicílico en el caso de miloma múltiple pero lo que mejor nos viene es la enoxaparindo y el para una paciente embarazada para una cirugía de rodilla y cae el ribaroxaban sería una buena opción pero siempre la enoxaparina sería como que algo y para una paciente embarazada para una paciente embarazada warfarina negado doc sería lo ideal dar una enoxaparina doc enoxaparina listo ya que si como se llama doctor Richard tenesaca ya sigamos buenas noches doctor compañeros mi nombre es y mi tiempo de exposición es de 5 minutos voy a hablar sobre el síndrome post trombosis tenemos que tomar en cuenta que esta es una manifestación de suficiencia venosa crónica que se desarrolla posterior a un episodio de trombosis venosa profunda este es un evento importante es un evento adverso importante a largo plazo la incidencia va del 20 al 50% en pacientes que sufrieron un tremorbolismo profundo y desarrollaron el síndrome post trombótico dentro de los dos primeros años hay también del 5 al 10% de pacientes que sufren un síndrome post trombótico grave que pueden incluir la producción de úlceras venosas a menudo estos presentes presentan dolor calambres hinchazón y picazón con relación a la fisiopatología tenemos que este se produce principalmente por el resultado de una hipertensión tenemos que recordar que principalmente el retorno venoso su función es devolver sangre al corazón y tendemos que los efectos que producen o hay un daño en las válvulas va a producir un retorno retrogrado de la sangre va a producir una hipertensión es decir se reduce la perfusión de lo que es los músculos de la vena para regresar la sangre al corazón tenemos que tomar en cuenta que también existen diferentes mecanismos que producen esta hipertensión que es la obstrucción venosa persistente y el reflujo vascular causado por el daño de los válvulas también tenemos que tomar en cuenta que aquí existe también un papel importante en lo que es la inflamación que juega un papel importante en permitir en retrasar lo que es la resolución de los trombos e inducir la fibrosis de lo que es la pared del venoso con relación con relación a la escala de vital tenemos que tomar en cuenta que esta es una escala que se utiliza para el diagnóstico clínico del síndrome prostrombótico esta escala tiene una alta especificidad y tiene buenas relaciones con los marcadores anatómicos y fisiopatológicos de esta patología con relación a esta escala tenemos que la escala de vital evalúa principalmente cinco síntomas lo que son el dolor los calambres la pesantez las parestesias del prurito y seis signos clínicos como son el edema la induración de la piel la hiperpigmentación el enrojecimiento el ectasia venosa y el dolor a compresión de la patología bueno esto se resume principalmente en la clasificación de las escalas que van de leve a moderado grave de uno a tres y tenemos que tomar en cuenta que los puntos van de escala que van de cuatro a de cero a tres que son ausente o grave y tenemos que tomar en cuenta una puntuación mayor a cinco o si hay una ulceración tenemos a ver si es una puntuación mayor a cinco esa escala se clasifica en menor riesgo de cinco a nueve es leve de diez a catorce moderada y mayor a quince como una grave síguele por favor eso es todo gracias para quienes van a usar el score de Villal a pacientes que han sufrido un con anterioridad síndrome trombolismo venoso profundo pacientes que han tenido antecedentes trombosis venosa profunda estamos claros tiene signos de secuela por trombótica es decir le viene a trombosis de venosa profunda hace dos años y persiste con edema empezó a tener hiperpigmentación otro paciente por ejemplo tiene una úlcera venosa y tiene una gran asimetría porque su pierna donde está la úlcera es más grande y le cuenta sí doctor hace veinte años estuvo hospitalizado unos seis meses por una fractura de la cadera y de la rodilla y no en ese tiempo no me inyectaban nada aquí en el ombligo doctor como usted me pregunta solamente que estuve seis meses hospitalizado se me hinchó la pierna y desde ahí no se me deshinchó nunca y hace unos dos añitos me empezó a salir una úlcera se cerró solita pero hace unos dos meses me volvió a salir otra úlcera y ahora sí no se me cierra por eso vengo doctor porque sale mucho líquido entonces se cuela por trombótica clarita ¿no? ¿sí? se vuelve a hinchar la pierna después de un antecedente que probablemente tenga una úlcera venosa ¿quién sigue? yo me avisa si ya se ve por favor ya bueno buenas noches chicos buenas noches doctor mi tema es el tratamiento de la secuela postrombótica y mi tiempo son cinco minutos entonces bueno el tratamiento va a estar enfocado principalmente en mejorar en estos pacientes que presentan esta complicación el drenaje venoso de las extremidades y por ende esto mejoraría lo que sería la microcirculación y esto se traduce sintomatológicamente hablando en reducir el edema y evitando los cambios tróficos que se podían producir en la piel y consecuentemente pues evitando las ulceraciones el enfoque de este tratamiento va a estar ligado básicamente a las modificaciones en el estilo de vida en fomentar el ejercicio en los pacientes y también lo que es más importante en la compresión venosa con respecto a los cambios en el estilo de vida como ya han escuchado en varios temas anteriores también aquí también se recomienda lo que es la elevación de las piernas cuando al paciente le sea posible también le recomiendan evitar estar de pie por tiempos prolongados y entre otras recomendaciones también le señalaban la importancia de no exponerse mucho a temperaturas altas en estas zonas otra recomendación importante también era la pérdida de peso ya que esto ayudaba bastante a la mejoría en el retorno venoso que como escucharon también previamente esto también complica el retorno venoso y también incluso el uso de las medias de compresión además de esto tenemos el ejercicio que en varios estudios se ha reportado que el ejercicio asistido es decir vigilado por una persona que conozca de esto mejora en estos pacientes la puntuación de Villa Alta disminuyendo su riesgo por así decirlo y esto se produce cuando realizan ejercicio durante al menos seis meses vamos a hablar de la compresión en donde diremos que esta es la piedra angular del tratamiento y cómo se utiliza esto o con qué fin con el fin de reducir los síntomas entre los cuales ya mencioné pues el edema la hinchazón de las piernas y la progresión a las ulceraciones ahora se puede utilizar las medias de compresión que es las que hemos venido viendo perdón por la redundancia de los verbos en cuanto a lo que también se puede utilizar son el vendaje corto de estiramiento que puede ser más o menos estos que ustedes ven en la imagen de la derecha donde está mi mouse o también vendajes de pasta de zinc esto se va a utilizar en función de las necesidades de cada paciente como ustedes vieron anteriormente una de las contraindicaciones era la enfermedad arterial periférica sintomática y también hay que tomar en cuenta que algunos pacientes van a tener úlceras entonces esto podría representar una contraindicación pero más bien lo que se utiliza es tal vez estos vendajes que pueden ayudar a facilitar la compresión de los pacientes sin necesidad de envolver la parte de la úlcera además también el otro tipo de compresión que es el que mostró Pame en su imagen donde el doctor le había dicho que esa era justamente para la secuela postormática que es un poco más avanzada y también la compresión las medias de compresión y la presión con la que van a actuar dependerá de la gravedad de los pacientes y es por esto la importancia del escorte de Villalta en donde los pacientes más graves pues tendrán que utilizar medias de compresión de hasta 40 o 50 milímetros de mercur también nos mencionaba algunas medidas farmacológicas y esta diapositiva la puse con el objetivo de que sepan que no existe evidencia que apoye el uso de terapia farmacológica ni siquiera el hecho de extender la anticoagulación en los pacientes que presentan esta secuela postraumática tampoco se ha visto que se puede utilizar o que sea recomendable el uso de venoactivos como se menciona la rutósida la defibrótida e hidrosmina que buscan estos mejorar o disminuir el edema así como también el uso de diuréticos que no están recomendados ya que la evidencia a su alrededor es de muy mala calidad también tenemos como opción el tratamiento endovascular y quirúrgico la evidencia no es tan buena pero tampoco es una cosa que no usemos no hay mucha evidencia y la poca evidencia que hay es muy sesgada porque está hecho por la industria son estudios pequeños hay una hay una empresa tan fuerte tan poderosa que vende un montón de estos medicamentos que se llama por ejemplo bueno este medicamento que se vende bastantísimo se llama y la empresa se llama Servier tienen tanto dinero que hacen tiene una revista propia y hay publicaciones y ahí usted lee esos artículos y parece que ya encontraron la cura que es lo mejor que ya con eso todo va a ir bien y no es así pero si usamos y por qué porque hay un alivio importante de los síntomas de reducción importante del edema y ayuda a cicatrizar un poquito más rápido la úlcera este último es mucho más controversial pero en resto con los síntomas y con el edema va bastante bien con respecto a la cicatrización de la úlcera si es que tiene una úlcera no va tan bien y la evidencia realmente ni siquiera con sesgo es tan buena en esos estudios entonces si me preguntan a mí si mando o no mando sí de hecho hay muchísima gente que vive años con esta medicina porque es una medicina crónica y no da problemas hepáticos o renales en realidad a largo plazo entonces sí es controversial pero tampoco podemos decir que no hay que hacer uso de ellos entonces lo que usamos nosotros se llama fracción flavonoide micronizada purificada es la diosmina más esperidina micronizada y purificada otros otros farmacos esto se da por ejemplo una vez al día mil miligramos o 500 miligramos dos veces al día eso van a ver en las prácticas que mandamos bastante y también el venos mil que es hidrosmina de 200 miligramos la hidrosmina tiene mucho menos de evidencia pero actúa un poco más el paciente refiere alivio de dolor alivio de síntomas disminución de la sintomatología venosa listo y bueno entonces para concluir también nos mencionaba lo que era el tratamiento endovascular y quirúrgico cuando hablábamos del tratamiento endovascular hablamos de la dilatación con balón y colocación de stent que se puede realizar para restablecer el lenaje venoso central en la extremidad esto también se realizaba en pacientes cuya sintomatología era bastante grave su escordial era bastante alto de igual manera la recomendación del tratamiento quirúrgico donde encontramos cirugía venosa profunda donde se realizan derivaciones transposiciones de válvulas válvuloplastías que busca reparar la válvula venosa incluso se han visto estudios que buscan utilizar sustitutos de válvulas venosas profundas todas estas opciones estaban destinadas a pacientes en los cuales ni el tratamiento farmacológico que menciona el doc ni la terapia de compresión de compresión les diera de gran utilidad lamentablemente pacientes para cirugía abierta no van bien usted hace una transposición de válvulas que a veces termina haciendo más daño de que ya estaba hecho por eso casi casi no se hace si hay grupos de investigación que lo hacen y hay grupos de trabajo que lo hacen pero en muy pocas en muy pocos lugares no es una cirugía tan frecuente lo que si es un poco más frecuente y va bastante bien es un tratamiento endovascular es decir una angioplastía de la vena digamos que está ocluida que es la ilíaca en ese caso que usted pone un estén ahí pero ojo que usted no le va a poner un estén en la femoral común no se pone porque es una zona de pliegue y la estén se fractura y se rompe después de unos 10 o 15 años o después de unos 3 años no sabemos no en femoral común peor en una femoral tampoco en una poplite solo sirve para el eje ilíaco puede ser ilíaca externa en la ilíaca común pero no en los ejes femorales ni en el eje poplite peor en los vitales ni decir entonces solo para la trombosis obviamente son las más graves porque si está trombosada la ilíaca común por ejemplo usted lo logra perdón si está estenosada porque ya no es trombosis sino estenosis por fibrosis por esclerosis de la vena la logra dilatar y va a ir bastante bien porque va a mejorar bastante significativamente el reflujo obviamente esto es un poco costoso un estén puede costar unos 4 mil dólares un procedimiento de estar en una clínica particular tranquilamente unos 15 mil dólares ¿sí? porque no solo se utiliza la estén sino un montón de dispositivos que son muy costosos el arco en C más o menos una hora de trabajo en arco en C cuesta 2 mil dólares 1.500 dólares que le cobra la clínica por usar ese el arco en C o el angio sigamos listo eso es todo ¿cuál era su apellido? Daniela Tini ajá Daniela Daniela ¿quién sigue? ¿cuánto tiempo tenía? ¿cuánto tiempo tenía? tenía 5 minutos Doc bien a su posición mal el tiempo sigue no estoy intentando que me reaccione el PowerPoint estoy mandando a mi celular para ver si puedo reproducirlo dime por un momentito por favor está a media rara mi computador ¿qué pasa con la atención? ¿aló? 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 no, disculpe puede seguir la siguiente persona es que está rara mi computador ya cuando ya le ponga bien ya le voy a reproducir mi presentación por favor ¿alí? lo que pasa es que mi presentación se va a hacer la tuya porque es complicaciones de la trombosis brinosa profunda y esa es la tuya entonces la mía es como la parte final si es importante tu presentación ¿alí? 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 ¿no me puedes enviar para darte compartiendo? sí estoy intentando también conectarle al whatsapp plus pero las cosas se demoran bastante para estudiar cirugía vascular no vamos a continuar nos vamos a quedar hasta ahí no se van a desconectar les digo y les repito 17 minutos para estudiar los gráficos de anatomía en la próxima vez les voy a tomar una lección ¿listo? ya entonces no se no tienen derecho a desconectar las cámaras este tiempo ya les dije que va a ser la próxima clase continuamos con la doctora que sigue ¿listo? gracias doctor gracias 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 carly carly una pregunta una pregunta podemos retirarnos ya porque tenemos tutoría de imaginología si ya son las naves ya allá chao hasta luego chicos siento que nos escucha yo doc seguirán estudiando por favor